Vinculada con la poesía, un nuevo aniversario del fallecimiento de Benedetti. Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza sólo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando lo enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Tenemos el honor de invitarlos a un recital poético que preparó Santiago Orsini con el nombre Sin sábanas da igual. ¿Va a ser? Este 17 de mayo a las 18 horas en la biblioteca, con entrada libre y gratuita. Bueno, esto se suma a las actividades, ¿no? Que planifica permanentemente la biblioteca. Sí, es parte de la extensión cultural que tenemos y la poesía está siempre presente porque se respira. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro como te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. ¿Es recomendable venir temprano porque el lugar es acotado? Tenemos pocas sillas, lamentablemente, y por suerte se llena, y somos puntuales al iniciar. Así que empezamos a las 18, esperemos que estén en ese horario aquí.